En este 2019 abre sus puertas la primera escuela de gastronomía holística. Augusto Sevilán, el director, nos estará contando todos los detalles de esta carrera. En realidad nosotros en los primeros meses vamos a enfocarnos en la parte teórica porque necesitamos tener conocimientos teóricos para empezar a abordar lo que es la práctica de la cocina desde la inocuidad de los alimentos, desde la seguridad y las buenas prácticas de las manufacturas dentro del desarrollo, del uso de la materia prima. Así que estamos hablando de que sería un 40% teórico y un 60% práctico. Además hay prácticas que se pueden ir realizando. Tenemos así como distintas plazas donde al que le interese por supuesto puede ir generando prácticas gastronómicas en distintos espacios que le va a permitir adquirir experiencia, conocimientos y también obtener más créditos para su tesis. Se hace todo un proceso de investigación con la ayuda y el acompañamiento de los profesionales para poder ir desarrollando lo que cada uno considere que le interesa. La gastronomía es tan amplia que hay desde alfajorería, heladería, panes y pizzas. Es como una especialidad. La gastronomía tiene cada uno su especialidad. En este caso vamos a especializarnos en alimentos saludables, en nutrición, gracias al apoyo de los profesionales. Y después cada uno puede ir desarrollando su tesis hacia lo que le interesa y poder acompañarlo en ese proceso de crecimiento y de investigación que merece esta nueva tendencia y esta nueva forma de trabajo consciente. Lo que es naturista está dentro del holístico. Lo que es vegetariano estaría como discriminando ciertos tipos de hábitos o estaría discriminando ciertos tipos de alimentación que son elecciones personales. Algunas veces no tan personales, a veces son por cuestiones de salud. Y nosotros en esa cuestión tenemos como una filosofía súper clara donde nosotros buscamos expandir la conciencia sobre todo lo que pueda haber actualmente sobre alimentación, dietas y hábitos. No es que direccionamos intencionalmente la formación hacia el vegetarianismo o hacia el veganismo. Lo abordamos, lo vemos, lo estudiamos, lo investigamos, profundizamos, pero no orientamos a que el gastronómico se debe comportar de cierta forma o debe cocinar de tal forma porque es del libre albedrío. Es a lo que cada uno siente que necesita en ese momento. No todos necesitamos lo mismo y eso es algo muy puntual que me gustaría remarcar. Nos guiamos por el principio de bioindividualidad que es precisamente ese punto donde la persona experimenta, siempre asistido por un profesional, experimenta lo que es bueno para sí misma y decide, determina y elige cada uno lo que necesita cambiar o modificar de sus propios hábitos y de sus propias conductas de alimentación. Nosotros expandimos la conciencia, brindamos la información, exploramos, investigamos, vamos en todo eso, pero cada profesional decide y elige la dirección que le quiera dar a su propia carrera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.